No like, no like, no like sex Vas vestido como una hoe, pero loco tu no tienes swag Ni tu ni tu tienes licencia para decir woo pero yo si fuck that Y eres mayorcito de death, cuando has sido del ghetto boy Cuando has sido del ghetto boy, tu nunca has oído un click-clack Se van a reir de aquí en la esquina, pussy Ni eres bueno, ni eres Kaya, ni eres music ¿Dónde está el coro de tu video cuando hay golpe? ¿Dónde está el jacuzzi? ¿Dónde está el C-Rack? ¿Dónde están tus cuartos? Bullshit I'm rolling, I'm rolling P.O.P. El que quieras Tú quieres ser 2 Chainz Pero no quieres saber de la raíz Por eso no te lo pegas Como yo, mi chain va al Drown Millón I'm a king, man No estoy en el sillón Estoy allí, man Ya lo verás Por eso es que me dicen champion Oh, no veo alcohol cuando abro la nevera Damn Tú no suenas 90, bro Tú no te enteras Tú no suenas subroba Tú no te enteras Tú no sabes de mí Me quedan muchos estilos que pulir ahí fuera Poma a parir, good fella Si quieres Oh, me pego a capela de 4 minutos en ballos No sabes quién soy Pero ahí hubo un cartel donde brille yo solo No me representan 90% del rap español Pero yo no critico a nadie Porque como lo es Black, can iré de luz Pero ven aquí, ho Pero ven tú solo Dame un toque más o menos eso de las seis Pa' que no hagas cola Low light, heavyweights No me jodas Oficialmente walking face Michael Jordan All eyes on me, healthy All eyes on me All eyes on me, healthy All eyes on me Oh, walkin' face Gracias por ver el video Gracias por ver el video